¡Ey! ¿Qué pasa amigos de YouTube? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén muy pero muy bien porque quiero que vean este equipazo que me estoy armando Bueno, la verdad es que lo estoy transformando bastante, bastante Prácticamente ya estamos jugando con jugadores colombianos, ¿vale? Como saben, en el FIFA Ultimate Team los jugadores de oro son muchísimo mejor que los de plata Pero estamos intentando conservar un equipo intermedio Solamente que me van saliendo equipos más duros y me toca armarme mucho mejor para los próximos partidos Bueno, vean, quiero que vean aquí los cambios que tenemos Tenemos aquí a Miñía por la izquierda, aunque Machado lo hace excelente Miñía da una fuerza aérea y una contextura física mucho mejor Y tenemos por aquí también a Zapata, claro que sí, un muy buen central colombiano Y aquí lo tenemos con nosotros en nuestra formación Acá voy a hacer la adquisición de Sánchez Sánchez que es un excelente jugador que está aportándole mucho a la selección Colombia Y esta vez lo vamos a traer en nuestro equipo Este prácticamente va a ser el debut Estamos jugando con Hernández y Manga y Tolosa Muchísima velocidad en la zona de ataque También tenemos a Ibarbo y a Ibargo por el lado izquierdo Bueno, vamos a ver qué tal nos va en este partido Tenemos a Ortiz, tenemos aquí a Henao y a Biconis Tenemos 98% de Química Y aquí tenemos el banco que tenemos acá David Estrada, Núñez, Machado, Chará, Del Valle y Magneli Torres Vamos a ver qué tal nos va en este partido Vamos a ver el físico Bueno, no se encuentra muy bien ni Barguen Ni Barbo Entonces yo creo que podríamos empezar jugando el partido Con Chará por el lado derecho Pero todavía no tengo alguien por el lado izquierdo Por lo que me va a tocar traer Eh, 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 eh ¿Qué hacemos aquí? Vamos a hacer aquí un cambio de jugador Y vamos a meter a Pero es que Rojas no tiene contratos No tiene contratos Por lo que nos va a tocar Por ahora meterle una mejora Física Esto sería como un doping Eh, hay Barguen Pero no sé si aplicárselo No sé si aplicárselo Es que da 60 de forma física Bueno, vamos a aplicárselo Vamos a aplicárselo Para iniciar rápido el partido Y ya quedó en 99 Vale Yo creo que vamos a iniciar el partido así Vamos a buscar rival Y espero tener Un excelente partido Y una victoria Para el equipo Bueno amigos Estamos aquí de vuelta Nos toca contra Donkey Colian Don Colian Vamos a ver Que nos dejen la equipación De millonarios Y vamos Al partido Vamos a ver Con qué equipo Nos sale el rival Y tenemos Un excelente equipo Además Un jugador Creo que es una joven promesa Eh El que tiene Eh De ED Es una joven promesa Algo así es que se llama Que el equipo Que puede mejorar O empeorar los stats La carta Vale Esa es una carta Como dinámica Que está La verdad Muy 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 bien Entonces Vamos a ver Aquí los dejo Con el partido Y ojalá podamos Obtener Una victoria Bueno vamos a ver El típico Corre-corre Y Sánchez Sánchez con su primera Intervención Bien Excelente Excelente Zapata también Que Eh Aporta mucho Mucho Como decimos aquí en Colombia Mucho lomo Eh Esa pelota Le se ha quedado En el medio campo Vamos ahí Presión Lleva la pelota Zona de peligro Excelente Zapata nuevamente Haciendo de las suyas En defensa Vamos Uy Casi nos vamos Con Tolosa Todo bien paradito Para defender el córner Bueno tenemos aquí Tiro Tiro de esquina Con Armero No Quien va a cabecear Vladimir Vladimir Hernández Es el más inano Del equipo Y sin embargo Le gana El contacto con la pelota Horrible El caigundo Están sosteniendo Muy bien la pelota La guardan La protegen bien Tocan La mueven Sánchez Excelente Eh Bien 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 Vladimir No Muy buen anticipo Del balón Se acerca zona de ataque Ahí ¿Qué hicimos? Pasa momentáneamente Tenemos a Manga Y a Arriba 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 Uf Se eleva para mandar El cabezazo abajo Mario Los tenemos a Manga Y a Tolosa Con mucha velocidad O sea que aprovechen Cualquier Cualquier espacio Entonces al momento De Eh No es pobre técnica Es que no tienen técnica Al momento De abrir espacios Hay que tener mucho ojito Con esos dos jugadores Ibargüen 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 Ay Sánchez 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 Casi Debutamos Con Sánchez Gol Que buen servicio Ay Otra vez No se equivocamos Vale 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 Excelente Excelente La defensa Vamos a intentar salir tocando Andrés Escobar Uy No logramos Ahora que tiene la pelota A ver que puede conseguir Con ella El pase por Abajo Epa Este es buena Vale Ortiz Y Sánchez Muy buena pareja Por el lado Por el lado derecho Ojito Cuidado 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 Vamos a despejar No vamos a tener Uy Vean a Bicconi Se volvió loco Bicconi se volvió loco Bicconi se volvió loco Bicconi se volvió loco Todavía no lo puedo creer Casi salió a la mitad De la cancha Vamos arriba Ahí Echara Pero Balón fácil Vamos Tolosa ahí fuerte Hey Vladimir Pégale rápido Transporta la pelota Zona de ataque Uy Que bien Sánchez Creo que fue Andrés Escobar Viene Tolosa Define Tolosa Por favor Define Gol Gol Que golazo Que bonito gol En equipo La verdad Que la tejimos Muy muy bien Lo merecíamos Y casi Casi La sacan El arquero también Estuvo a punto De sacarla Muy muy buen gol Para el 1 De manga Escobar Lleva la pelota Zona de peligro Excelente Aquí nuestros defensas Edison Tolosa No creo que Estamos en Opside Estamos en Opside Estamos en Opside Estamos ya En Opside La bandera La bandera Se les escapa En el toquetillo De pelota Quieren abrir espacio Bien, bien, bien Ahí con tranquilidad Vamos ganando No tenemos afán No tenemos A quien pasar El balón Vale Recibe Sánchez Vladimir Tolosa Salí Salí Ibargüen Que pase Sote Ibargüen Gol No Bueno Vladimir Parece que ya Está cansado No puede ser Sánchez No puede ser Error de Sánchez En defensa Y tenemos El 1 a 1 Ahí Ahí fue el error De Sánchez Vale, vale, vale No importa Vamos a marcar El segundo Vamos a marcar El segundo 1 a 1 Frente al arco Toca Toca Vamos Chará Fuerte No había ninguno Sin marca Difícil encontrar referencia Ahora ya tiene la pelota ¿Y qué hacen con ella? Serán 3 minutos Los que le sumen A este partido Entra el jugador Y quizá Tenga una Vale, vale, vale Vamos a intentar Crear la última Del partido No, no, no Bueno, lo que hicimos Fue regalar el balón Y van a tener La última jugada Del partido Ellos No, penal No, increíble penal Increíble penal Vamos a quedarnos Vamos a quedarnos quietos Uy Biconis Grande Biconis Tapando penal Grande Grande Biconis Tapando penal Bueno, nos llevamos a quedar quietos Y al final Nos movimos Qué bien Qué bien Biconis Grande Muy buena Y creería que sus compañeros Ya pueden estar abrazándolo En el vestuario Uff Partido bastante Bastante agitado Hernández Lo veo ya como cansado Como agotado Yo creo que vamos a hacer Un cambio Vamos a meter a Estrada Que está A tope No sé si meter a Ibarbo Yo creo que vamos a esperar Un poquito Y luego metemos a Ibarbo El equipo la verdad Es que está jugando Muy, muy, muy bien Sigo que un error Nos costó Ese gol Un error defensivo Vamos, Jimmy Vamos Uy, excelente, Chara Ay, bien, bien, bien Conseguimos esquina Conseguimos una esquina Ahora defender el tiro de esquina Ay, arriba Arriba Este jugador parece que se ha lesionado El árbitro ha hecho bastante bien Bueno, bueno Se lesiona un jugador Rival Vamos a esperar Lo que es el cambio Pero la verdad es que Me está gustando bastante Este equipo Está muy, muy, muy bien Y Biconis Se está respondiendo Muy bien en el arco Yo creo que Uno contra uno Es donde falla El partido Pero El árbitro ha estado Espectacular Hay un jugador en el suelo Y hay que ver lo que tiene Pero Bueno Son goles que ya son Muy complicados Para cualquier arquero Arriba Estrada Porfa Gana Vale Vale Ortiz Vale, vale, vale Ortiz Jonathan Estrada Lo que estará pasándole Por la mente En este mano Manguita Gol, 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 gol Y qué golazo Qué golazo El segundo en la cuenta personal de Manguita Sí, la verdad es que Mucho merecimiento Porque está haciendo muy bien las cosas Y ahí está el premio Así está la cosa Señoras y señores Dos a uno Vale, vale Sánchez Grande Sánchez Grande en la selección Y grande aquí en el FIFA Edison Tolosa Recibe y toca de nuevo Bueno, el problema es que está un poco agotado No Ese pase de Chara Ha conseguido muy bien ese balón Vamos Estrada fuerte Quizá por acá encuentre la oportunidad Vamos Zapata Ahí quieto Bien Zapata Buena Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás No, Chara No Increíble Cómo se nos meten tan fácil Se nos meten muy, 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 muy fácil Mucho gol Pero por ahora nadie se saca ventaja Pasa muy bien la pelota Chara, Chara Arriba Se acerca y crea peligro No señala la falta Tiro libre Vale, vale, vale Falta No, no, no Vamos a aguantar Vamos a intentar cobrar el tiro libre Es mejor que cobre un Eeeh Vamos a poner a cobrar Penal Vamos a poner a cobrar A Tolosa Vamos a ver si lo logramos No, Tolosa Tolosa, Tolosa Hacer goles de tiro libre es más sencillo con jugadores derechos Ahí está la pelota de cualquiera Que con zurdos ¡Ey, juez! Pero, juez Eso se llamó obstrucción Se van acercando Viene la oportunidad Clara Muy buena manera Vale, Sánchez Le quedan 20 minutos Al partido Andrés Escobar Vamos, Chará Vamos, Chará Que por un mal pase Tuyos nos empataron Increíble, Chará Para que un centro sea bueno Tienen que terminar en un compañero, ¿no? Chará Increíble Muy grande Extra Lleva la pelota Suena de peligro Fuerza Arriba Y Un centro que se escapa sin generar peligro Consiguen resolver la situación Se escapa la pelota Arriba, 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 arriba Tranquilidad, tranquilidad Salimos, equipo Salimos Arriba Tolosa Acá queda en evidencia El fuera de juego Mario Se ve el abanderado Que levanta la bandera Por eso digo que hay evidencia De fuera de juego La jugada es muy cerrada Es muy cerrada Muy complicada Pero, bueno Si está adelantado Está adelantado Vale, vale, vale Arriba, arriba, equipo Arriba Arquero Eso es No, muy largo Muy, 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 muy largo Le queda poco al partido Y no hay definición Se acerca zona de ataque Por ahora se imponen los de atrás Bien, 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 bien La defensa bien Se está jugando bien Vamos a terminar con Dolor de Nuca Marito es un ida y vuelta Permanente en el partido Esto es lo lindo Vamos Tolosas El problema es que no tiene Ya no tiene estamina Está cansado Un buen centro Estrada Uy Con esta parada El resultado sigue igual Le pegó Qué bonito disparo Eh Intensión de peligro No Puede ser de la victoria No puede ser Cómo nos van a marcar A lo último Las cosas que del fútbol Cerca del final Y están arriba Eh Increíble Cómo nos marcan Tan fácil A lo último No puede ser No puede ser Vamos a Mandar Táctica un poco más ofensiva Vamos llega Pero qué es esto Ortiz Pero por qué no llegas Ortiz Se puede generar La jugada Que parte el partido Ochoa Perdón Ay Este será Un tiro de esquinas Clave Último minuto Del partido Vamos equipo No Chara Cabeceando Chara 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 De nuevo Chara No pero es que Chara No es muy alto Ahí parado 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 No Y nos salvamos Del cuarto Increíble Increíble Y vamos jugando Y vamos jugando muy bien Y muchos errores Defensivos Tenemos que Practicar un poco más Con la defensiva Muchos errores Muchos errores Que nos costaron El partido Pero bueno Tengo muy buenas impresiones De este equipo Si ustedes quieren ver Algún otro jugador Que nos pueda aportar Me lo pueden dejar aquí En los comentarios Espero que les haya gustado Mucho este video Amigos Si es así Les encargo Un like Si no están suscritos Suscríbanse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima